El escritor guipuzcuano Bernardo Achaga, licenciado en Ciencias Económicas, que ha desempeñado oficios tan variopintos como maestro de euskera, guionista de radio o librero, antes de dedicarse plenamente a la literatura, habló de su trayectoria como escritor dentro de la programación de los XXIV Encuentros Literarios del Liceo. Bueno, me hace particular ilusión estar en Orense por dos razones. Primero aquí mismo, porque el presidente de esta entidad del Liceo es el hermano de Carlos Casares, escritor que yo conocí y traté y a quien estimé muchísimo. Y por otro lado sé que mañana el escritor que va a hablar es José Luis Méndez Ferrín. Y José Luis Méndez Ferrín fue la primera persona que yo entrevisté en mi vida hace más de 40 años, que vine a Vigo y sin conocer apenas nada de literatura gallega. Compré un libro suyo que se llamaba Con pólvora de magnolias y fui a hacer una entrevista. La primera entrevista en mi vida se la hice a José Luis Méndez Ferrín. Así que, bueno, en cierto sentido me siento muy contento de esta circunstancia.